Hola a todos, del 15 al 19 de octubre de 2024 asistiremos a la Feria de Cantón. Tenemos dos STEM en la Feria de Cantón y primero la empresa de TAP, TAP Imaginania STEM es 20.1 L01 Y el segundo, la empresa de Jack y el número de STEM es 20.2 G43.